Los compadres se volvieron loco, loco Se volvieron loco, los compadres se volvieron loco Loco, se volvieron loco La clave está delirando, la flauta se arrebató La clave está delirando, la flauta se arrebató Para que bailen la gente no hay quien toque como yo Los compadres se volvieron loco, loco Se volvieron loco, los compadres se volvieron loco Locura número uno, locura número dos Locura número uno, locura número dos Si te quieres divertir, vuélvete loco como yo Los compadres se volvieron locos, locos, ay, se volvieron locos Los compadres se volvieron locos, locos, se volvieron locos Nos mataron una vez, yo no sé quién lo inventó Nos mataron una vez, yo no sé quién lo inventó Pero de volvernos locos, eso lo he inventado yo Los compadres se volvieron locos, locos Se volvieron locos, los compadres se volvieron locos, locos Se volvieron locos, estamos locos de alegría Estamos locos de emoción, estamos locos de alegría Estamos locos de emoción, para que gocen los pueblos Hemos hecho este sol, los compadres se volvieron locos, locos Se volvieron locos, los compadres se volvieron locos, locos Se volvieron locos ¡Ahí! ¡Arriba Sibilito! ¡Se volvió los locos los compadres! ¡Ay! ¡Loco, loco! ¡Los compadres, locos! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Se volvieron locos los compadres! 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 Se volvieron locos en el Perú Se volvieron locos, los compadres Se volvieron locos, oye Se volvieron locos, mira Se volvieron locos, los compadres Se volvieron locos, oye Se volvieron locos, los compadres Se volvieron locos, la camisa de fuerza Se volvieron locos, oye Se volvieron locos, los compadres Se volvieron locos en el Perú Se volvieron locos, los compadres Se volvieron locos, en Santa Beatriz Se volvieron locos, mira una fuente Se volvieron locos Loco, 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 yo no sé cómo vamos a atajar a los compadres Loco, no se sabe cómo vamos a pararnos Atájalo, atájalo, atájalo Se volvieron locos, los compadres se volvieron locos Se volvieron locos, los compadres se volvieron locos Se volvieron locos, los compadres se volvieron locos Vamos para el barrio de La Victoria, para Santa Beatriz Oye, mira uno como está en serio.